La siguiente información es una presentación del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales de la Diócesis de Armenia. La Diócesis de Armenia, unida a la Conferencia Episcopal de Colombia, invita a los católicos del Departamento del Quindío a que nos unamos en una gran marcha por la paz de Colombia. Jesucristo es nuestra paz. Lo que queremos es unir a todas las iglesias, a las diversas entidades religiosas, gracias a la invitación del Movimiento Ecuménico JC2033. Es un movimiento ecuménico que está trabajando por la gran celebración del año de la redención que será en el año 2033. Pues bien, queridos hermanos, nuestra participación es importante porque al salir a las calles desde el Parque Fundadores hasta la Plaza de Bolívar, vamos a gritarle al mundo sin proselitismo político ni religioso que Jesucristo es la paz para Colombia y que unidos desde ese ámbito religioso podemos construir caminos de paz, desde el perdón y la reconciliación. Nos esperamos a partir de las 12 del día desde el Parque Fundadores el domingo 4 de agosto hasta la Plaza de Bolívar. Bienvenidas todas las entidades religiosas y por ende, bienvenidos todos los fieles católicos de nuestra diócesis de Armenia. Dios les bendiga. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales. ¡Gracias! ¡Gracias!